todo el mundo hemos oído hablar del transistor pero sabemos que es y cómo funciona como decimos en el blog la palabra el término transistor está compuesto por dos palabras inglesas que son transfer y resistor producido literalmente significa transferencia de resistencia por ello podemos decir que el transistor es un dispositivo de transferencia de resistencia dicho así nos puede sonar a chino qué es eso bien vamos a tratar de explicarlo fíjate en el circuito que te mostramos para conseguir la batería una lamparita un interruptor cerrado en este momento y una resistencia variable vamos a activar el circuito y vamos a ver cómo funciona fíjate que mediante la regulación de la resistencia variable podemos encender y apagar la lámpara a voluntad podemos incluso incluso apagarla del todo si no queremos que siga circulando la más mínima corriente a través del circuito desconectamos el interruptor ahora no circula nada de corriente a través del circuito ok con con este sencillo dispositivo podemos controlar en todo momento el encendido el apagado y la regulación de la lamparita de manera que la iluminación que nos dé sea la deseada conectamos de nuevo fíjate que puedo controlar en todo momento la iluminación de la lamparita a voluntad ok perfecto bien pues me gustaría que te quedaras con esto porque podemos decir que el conjunto formado por el interruptor y la resistencia variable es un transistor bueno no es que sea un transistor propiamente dicho pero se podría comportar como un transistor si añadiéramos a la resistencia variable un dispositivo para poder controlar su valor de manera que con una pequeñísima corriente moviéramos el cursor lo vamos a ver mejor en el siguiente tramo del vídeo aquí ya hemos añadido el dispositivo de que te hablamos antes mediante este dispositivo formado por dos entradas una positiva y otra negativa aplicándole una tensión variable podemos controlar la posición del cursor de la resistencia variable simplemente se trata de eso un dispositivo que pueda controlar la resistencia variable que hay en el circuito controlando el valor de ésta podemos controlar la intensidad de corriente que está circulando a través de la lamparita que es mucho mayor ojo que es mucho mayor que la intensidad de corriente que nosotros vamos a utilizar en la entrada del dispositivo en eso se basa el efecto transistor y como hemos dicho que este dispositivo completo es formado por el interruptor por la resistencia variable y por el dispositivo que hemos añadido para poder controlar el valor de la resistencia variable es el transistor vamos a cambiar el circuito y a colocar ahí el transistor no sin antes no sin antes indicarte que el transistor tiene tres terminales uno es el colector otro es la base y otro el emisor mediante la pequeña tensión que le aplicamos al transistor entre la base y el emisor podemos controlar la resistencia variable del circuito y consecuentemente la iluminación de la lamparita este sería nuestro circuito una vez sustituido el interruptor la resistencia variable y el dispositivo que dijimos que habíamos añadido para poder controlar el valor de dicha resistencia variable por el transistor es muy simple un transistor una lamparita y una batería de 12 voltios que es la misma que teníamos antes el colector la base y el emisor son los tres terminales que tiene nuestro transistor ahora vamos a aplicarle a nuestro transistor una pequeña tensión a su entrada es decir entre la base y el emisor y vamos a ver cómo controla la intensidad de corriente a través de la lamparita hemos añadido este pequeño generador de tensión variable podemos variar con él la tensión entre 0 y 1 voltio a la entrada del transistor es decir vamos a variar la tensión entre la base y el emisor del transistor y vamos a ver cómo influye esta variación a la entrada en la corriente a través del circuito emisor colector que sería sería la resistencia variable del primero de nuestros circuitos bien activamos y fíjate fíjate antes que nada que estando la tensión base emisor que se llama así por debajo de los 0,6 0,7 voltios aproximadamente entre 0,6 0,7 el transistor no conduce por debajo de 0,6 el transistor no conduce nos referimos lógicamente a los transistores modernos de silicio porque los primeros transistores se fabricaban con germanio y el germanio tenía una tensión de comienzo de conducción bastante más baja de 0,2 0,3 voltios pero actualmente el germanio ya prácticamente no se utiliza en la fabricación de semiconductores a excepción de los diodos detectores en los receptores de radio en los transistores básicamente se utiliza el silicio ok bien ves que tiene 0,5 voltios en la base este transistor en este momento pero no está conduciendo por debajo de 0,6 no conduce si nos aproximamos a 0,6 el transistor comienza a conducir muy débilmente fíjate la intensidad de corriente que circula a través del circuito de colector es muy pequeña y a partir de ahí empieza a conducir si aumentamos ahora un poco más la tensión base emisor por ejemplo hasta 0,8 voltios vemos que ya la lamparita luce espléndidamente vamos a comprobar la intensidad de corriente que circula a su través 70,46 miliamperios y vamos a compararla con la intensidad de corriente que estamos usando en el circuito de base 293,68 microamperios recordemos que el microamperio es la milésima parte del miliamperio o sea la diferencia de corrientes entre la de colector y la de base es abismal con una muy pequeña corriente de base podemos controlar una gran corriente en el circuito de colector del transistor ese es el llamado efecto transistor fijaos como controlo la iluminación de la lamparita a placer con una corriente muy pequeña puedo conseguir controlar una corriente muy grande y y y y y